Hola, buenas tardes a todos. Estamos acá terminando lo que es la conferencia de prensa de Sony para Latinoamérica. Pudimos escuchar a Hiroshi Sakamoto, donde nos comentó todas las novedades, los objetivos de Sony para este año. También tuvimos la oportunidad de escuchar a Armando Mola, quien es el director senior de marketing para audio y video de Sony Latinoamérica, que nos ofreció una entrevista personal, así que lo van a poder escuchar esta noche en Radio Geek, además de ver las notas con todos los lanzamientos en www.infocertech.com.ar. No dejen de seguirnos también en Twitter para conocer todas las novedades de este CES 2015. Desde aquí, desde Las Vegas, Ana y yo les mandamos un saludo muy grande.